Bienvenidos a CrossFit. Suplementos sí, suplementos no, es marketing, es publicidad, funcionan, no funcionan. Si recién empiezas al gimnasio, te ofrecen un asesoramiento nutricional el primer día y ya te recomiendan suplementos, desconfía. Una de las consultas más típicas cuando uno está entrenando, ya sea CrossFit, gimnasio, la alistenia es, ¿tengo que tomar suplementos? ¿No los tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero, fundamental, número uno, número uno, y no hay más, comer bien. Esto está por encima de todo. Si no llevas una nutrición adecuada, no puedes pensar en suplementos. Los suplementos, a grandes rasgos, podemos decir los suplementos nutricionales, hablando de proteínas, hidratos de carbono, aminoácidos ramificados, y luego estarían las ayudas ergogénicas, ¿no? El té, la cafeína, la creatina. De estos que os he nombrado, evidencia científica probada 100%, creatina, suplementos de proteína, hidratos de carbono. A medida que te vas metiendo en el resto de cosas, la evidencia científica cae. Sobre todo, como ya empecemos a hablar de óxido nitroso, HMB, incluso los aminoácidos, veréis estudios a favor, otros en contra. Si me tuviera que quedar con tres suplementos, proteína, hidratos de carbono, creatina. Lo demás puede ser que sea tirar el dinero. Respecto a las ayudas ergogénicas, aparte de la creatina, pues sí que es verdad que el café, ¿no? La cafeína. La cafeína es una ayuda ergogénica que tiene evidencia científica probada de que va a mejorar el rendimiento deportivo. Llevamos entrenando relativamente poco, un año, dos... Lo primero que debes apuntar a dejar claro que llevas una nutrición adecuada, que comes lo necesario. Entendemos por necesario una dieta, pues en torno a 2.500, 3.000, 3.500. Hay fórmulas muy sencillas, ¿no? La de Bennett Harris, que es como la más común, donde con pocos parámetros, peso y altura básicamente, y un factor que es la actividad física de la persona, según sea hombre y mujer, y si es sedentario, más activo o menos, ya te da una estimación calórica de lo que debes consumir. Sí que es verdad que esto es muy teórico y luego al final el cuerpo es una máquina que todavía no entendemos al 100% y en donde las calorías pueden fluctuar arriba o abajo. Pero esta fórmula nos va a servir para coger cualquier aplicación, la que te guste, MyFind SPAL u otra, meter ahí las calorías. De hecho, esa propia aplicación va a tener este tipo de calculadoras y partiendo de esta base de calorías sin complicarte mucho los macros en cuántos hidratos, cuánta grasa, cuánta proteína. Con eso, que es algunos conceptos súper básicos de nutrición y la ayuda a una aplicación, ya empezaremos a decir, estoy empezando a comer bien. Poquito a poco vamos afilando esto, nos vamos centrando en no, en no a los procesados, cuidado con las grasas trans, cuidado con todos esos alimentos que vienen en bolsitas, empezamos a cocinar, a volver al plato de cuchara. Cuando una persona viene y me dice, mira, como esto, y pese a ello, no logro conseguir mi objetivo de peso o mi objetivo de fuerza o ese plus de rendimiento que necesito, pese a tener una dieta adecuada y una buena planificación de mis entrenamientos. Entonces ahí sí nos podríamos plantear empezar con suplementos, pero de ahí a que se deba recomendar suplementos a todo el mundo, que estemos en un entorno a un 60-70% de personas que realizan actividad física de fuerza, que consumen proteínas, hablando de personas amateur, es disparatado, ¿vale? Lo primero es que hay que priorizar la comida, la comida real y a partir de ahí valorar si vamos a necesitar o no suplementos, pero yo mi recomendación es que primero hagáis bien las cosas en la cocina y luego ya os planteéis la suplementación. ¿De qué te sirve estar gastándote 50-100 euros al mes en suplementos si el pilar básico, que es la alimentación diaria, no lo haces bien? Estás perdiendo dinero, te sale mucho más rentable invertir esos 100 euros en comida real. Si estamos en el punto de que hemos revisado nuestra nutrición, hemos quitado esos malos hábitos, estamos empezando a progresar y queremos dar ese plus, ¿por qué suplementos comenzaría? Proteína y creatina. Yo creo que son dos básicos, tenéis muchísima información en chronosfit.com acerca de estos suplementos, si necesitáis tomarlos, si no, cómo son la dosis diaria, cómo se ajusta vuestro peso, la creatina, si necesita fase de carga o no, todo eso lo tenéis en la página web. Todo el que os diga multivitamínicos, ZMA, betalanina, o sea, cantidad de suplementos que pueden tener cierta evidencia científica, pero para personas muy concretas y para objetivos también muy específicos, donde la recomendación siempre es ponernos en contacto con un nutricionista que os lleve una alimentación adecuada y que sea el que considere qué suplementos deportivos necesitáis o no. Respecto a los veganos y la suplementación deportiva, es totalmente válida. De hecho, tenéis un documental en Netflix donde alaban las virtudes del veganismo y cómo deportistas de Arancalibre, siendo veganos, han conseguido triunfos. Lo que no nos dice es que hay una empresa de suplementos veganos detrás que patrocina ese documental. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que si eres vegano, si eres vegetariano, también tienes una amplia variedad de suplementos, o sea, de proteínas que son aptas para tu estilo de vida, tu forma de comer. En definitiva, la suplementación deportiva es una cosa que está ahí, pero no es ni una herramienta fundamental ni indispensable. Come sano, entrena duro y visita Cronosfit. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Chau!